En la noche de hoy, Arturo Villasanti adelantaba este versus que se viene entre gente que está involucrada con el deporte directamente. Por favor, Arturo, te escuchamos. Bueno, hace unos días viene sucediendo algo que llamó la atención de muchas personas. Y ahí lo ven ustedes, lo recuerdan, ¿verdad? Wilson Pitoni jugó en varios clubes, incluso en Olimpia. En el corazón le tengo a Pitoni. Tiene una Copa Libertadores, una final de Copa. Una final. Encima hizo un golazo, recuerdo, en el partido de ida. Aquí, justamente en el Estadio Defensores del Chaco. Hoy está en otras ligas, pero siempre recordado por su calidad técnica, por sobre todo. Y también tiene mucha calidad, había sido, para requerir dinero. Sí, porque no se guarda nada y quitó toda la técnica y lo hizo vía Twitter. No te puedo creer. Sorprendió porque ponía a Regis Márquez en un posteo lo siguiente. Y aparentemente, según lo que dice y lo que demuestra Regis Márquez, está involucrado en la dirigencia y en el gerenciamiento de la Olimpia Itá. Dice lo siguiente, ayer Olimpia Itá perdió su partido, decía Regis. Los jugadores y con punto técnica tienen total confianza en ese proyecto. Lo único que no voy a perdonar es la falta de disciplina y compromiso. Fuerza, chicos, no pasa nada. Esta semana, Dios quiera que empezaremos a construir oficinas y gimnasios del club. Fue lo que dijo Regis Márquez. No muy interesado en el contenido del tuit, Wilson Pistoni le dijo lo siguiente. ¿Y qué día me pagas la deuda que tenés conmigo? ¡Oh! Así directo le puso. Así como pateó ese tiro libre en el ángulo, también lo hizo directamente aquí. Le requirió, exactamente. ¡Qué fuerte! Posteriormente, adhirió otro tuit, Wilson Pistoni, diciendo, para gerenciar, construir oficinas y gym tiene dinero. Pero cuando exijo que me devuelva mi plata, esa que me gané trabajando, corriendo, esforzándome, punto suspensivo, tiene tantas excusas. Desde el 2014 estoy esperando sin tener una respuesta positiva, decía Wilson Pistoni. Y por último... Son siete años, Arturo. El mismo Wilson Pistoni decía, acá también ya me bloqueó. ¡No! Sí, devolvé mi plata Regis Márquez hashtag. Y mostrando que efectivamente Regis Márquez le había bloqueado. Yo no te puedo creer lo que estamos viendo. Y ya lo estamos viendo también, imágenes, a Wilson Pistoni observando también. Yo creo que él mismo está impactado con lo que él tuiteaba en redes sociales. Porque encima a Regis, el hombre con tanto dinero que hasta le da para ser solidario con mucha gente. Por favor, Wilson. Buenas noches. Gracias por atendernos, Wilson. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos ahí. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, Wilson, estamos impactados realmente con estos tuits que tiraste. Queremos que nos hagas un breve resumen de qué es lo que pasa. ¿Te debe dinero Regis Márquez, Wilson? Y la realidad, y como viene la mano, es que en 2015 yo estuve por Brasil. Él me llevó. Gracias a él tuve que conseguir muchas cosas. La verdad que siempre me trató bien Regis. Él siempre me dio un lugar para poder jugar. Siempre todo bien, ¿verdad? Pero en lo que se equivocó un poquitito fue en que después de que yo vine de Brasil, él medio que me dejó un poco de lado. Yo siempre fui muy buena gente con él, ¿verdad? Nunca le fallé en nada. Yo siempre le traté bien, hasta mi familia también, ¿verdad? Y tengo una deuda grande con él, algo que tenemos pendiente, ¿verdad? Y son cinco o seis años que vengo pidiéndole de buena manera. Vengo pidiéndole cada año que viene por Paraguay. Le pido, le pido. Me dice algo, me inventa cosas y así, ¿verdad? Pero como ya pasó mucho tiempo, como siempre me decía que sí, que sí. Y la verdad que ayer se me pasó un poquitito y pasó lo que pasó. Wilson, en concepto de qué te debe ese dinero y de cuánto estamos hablando. Mucha plata, ¿eh, Wilson? Y la verdad que sí es una buena cantidad de plata, ¿verdad? No podría decirte por acá, por el respeto que le tengo a él, pero sí es una buena cantidad de dinero que él tiene guardado con él allá en la cuenta que le entraba, una parte del dinero que yo ganaba allá en el Bahía. ¿Y qué te decía, lo que te dice, o bueno, te decía en estos años, sí, te voy a pagar, o, jendrido, estoy pitón y aguantame nada, nació mi hija, tengo muchas deudas también, muchos compromisos. Tengo que comprarle una casa a Yaca. Por ejemplo, ¿qué te decía a Reggie Wilson? La verdad que plata no creo que le falde, ¿verdad? Porque siempre él dice que es el que tiene más dinero cuando viene a Paraguay, ¿verdad? Yo creo que plata le sobra. Yo creo que cuando vos terminás un contrato o cuando terminás un trabajo, lo primero que tenés que hacer es arreglar la situación con el jugador o sea con quien sea y después cada uno sigue su camino, ¿verdad? Yo siempre eso le decía. Yo tengo todos los mensajes guardados. Hoy estuvimos hablando, hoy me escribió y me dijo un montón de cosas que tengo todo acá, como acá los mensajes guardados. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo, Wilson? No, la verdad que no puedo decir, pero las cosas que me dijo fue, al final él otra vez se enojó conmigo y me dijo un montón de cosas. La verdad que yo otra vez quedé sorprendido con él, ¿verdad? Yo no le estoy pidiendo cosas que no es mío, yo le estoy pidiendo nomás lo que es mío y lo que él tiene guardado, ¿verdad? Porque así como te había dicho, cuando se termina una relación de jugador empresario o de jugador con un club, yo creo que se tiene que pagar todo y después cada uno toma su camino. Él en el suyo y yo en el mío, pero hace más de seis años que yo vengo pidiéndole, diciéndole, ¿verdad? Y siempre de buena manera, nunca tuve la intención de demandarle o nada por el estilo. Al contrario, siempre fui con él buena gente. Wilson, discúlpame que te moleste, pero tengo dos consultas que quiero trasladarte. La primera es, ¿existe un contrato y el contrato que tenés contigo, cuánto tiempo de validez tiene? Porque una vez que eso caduque, evidentemente me imagino que una cláusula puede disolver lo que hoy estamos hablando, si ya pasaron seis años de eso. Y por otra parte, ¿en concepto de qué? ¿De haber jugado en Bahía, así como lo decías? No, yo, bueno, nosotros la deuda que tenemos es que allá en Brasil se cobra salario y se cobra por imagen. Y él, el tema de la imagen que a mí se me pagaba, él cobraba todo en su cuenta, porque yo no podía cobrar eso en mi cuenta, yo solamente cobraba el tema de los salarios. Y por dos años, él cobró 50 mil reales en su cuenta de mí, o sea, de la plata que yo tenía que cobrar. ¿Vuera imagen de una marca, entonces? ¿Y la marca? No, no, no. ¿O simplemente imagen por ser del equipo? Ya, ya, Brasil, pues así el contrato. Viste que ellos te pagan por el salario y por la imagen. Bueno, realmente no sé cómo explicarte... Ya se entiende, se entiende, se entiende, se entiende, se entiende, se entiende Wilson. Por lo que... Los derechos de poder transmitir o usar la imagen para poder transmitir los partidos. ¿Qué iba a decir, Arturo? No, por lo que le estoy escuchando a Wilson, hice un cálculo rápido y si por dos años era ese monto que mencionó Wilson, el total de la deuda de Regis sería más o menos un millón doscientos mil reales. A la puta. A estas alturas que lo puedo calcular rápidamente, lo hice acá. Y Wilson, te pregunto algo y contame cómo funciona y para que la gente sepa también. ¿Es normal que una plata que te corresponde a vos mensualmente ingrese a la cuenta de tu empresario y no a la tuya? ¿O es una costumbre de Regis? ¿Hacen los empresarios regularmente eso o es algo realmente que es particularmente suyo? No, la verdad que yo podría abrir esa cuenta que es una cuenta que vos tenés que abrir, tipo como una empresa allá en Brasil, para que yo pueda cobrar ese dinero, ¿verdad? Pero como él tenía todo ya eso a mano, entonces yo... Decidiste confianza. Bueno, él me pidió para que yo no abra esa cuenta porque me iba a salir un interés otra vez un poquitito alto, ¿verdad? Y entonces toda esa plata se le iba a toda su cuenta, ¿entendés? Pero es porque nosotros siempre estábamos bien. Yo, como dije, él siempre me ayudó, siempre estuvo conmigo, siempre me llevó por todos lados, ¿verdad? Pero como dije nomás, es raro que no se haya... ¿Manifestado? No, y más o menos así, ¿verdad? Porque cuando se termina una relación, como dije, pues las personas tienen que llegar a un mutuo acuerdo, ¿verdad? Y cobrarse lo que se tiene que cobrar y después cada uno por su camino, ¿verdad? Él en el suyo y yo en el mío, ¿verdad? Pero como dije, hace seis años que le estoy esperando... Wilson, disculpa que te interrumpa. Wilson, Sebastián, te saluda. Primero te quería consultar si vos tenés algún documento que avale ese trato que ustedes hicieron de que a él se le deposite tu dinero o fue algo verbal. Y segundo, si por qué, si mensualmente a él le depositaban, él no te transfería directamente mes con mes. Si puedes contarnos eso, lo de los documentos y lo de si él te transfería algo mes con mes. Y yo tengo todo acá el documento, yo tengo todos los documentos, ¿verdad? Por eso justamente estoy diciendo que nunca le demandé, nunca quise ser malo con él, ¿verdad? Siempre traté de ir por las buenas, ¿verdad? Pero mucha plata. ¿Vos sabés que...? Sí, mucho. No, pero de eso siempre él... Bueno, yo siempre le pedía que me transfiera, ¿verdad? Para enviar a Paraguay o para usar para mis pasajes así, para ir de vacaciones. Y más o menos se quedó en 500.000 reales, por ahí se quedó. Ah, ok. Salía a transferirle. Ah, o sea, logró... Una pared. Entonces lograste que te transfiera una parte de ese monto total. Igual, haciendo mis cálculos rápido para que la gente o podamos dimensionar un poco. En concepto de dos años, 50.000 reales serían casi 1.500 millones de guaraníes. Eso en dólares sería casi 250.000 aproximadamente. Lo que me sale al cambio hoy en real sería una deuda de casi 700 millones de guaraníes. Es lo que ahora queda pendiente. Lo que ahora queda pendiente. Buena guita. Y estamos hablando de más de 100.000 dólares. Más de 100.000 dólares aproximadamente. Es la cuenta que todavía tiene pendiente Regis Contigo. O sea, es que, Wilson, me sorprende lo que contaste recién. Te escribió hoy Regis después de todos estos tuits. Enojado. Y él lo que se enojó al final, o sea, no habla bien castellano, pero sí ya tiene bien nuestra costumbre. Paraguay le requerís y se enoja. Entonces, Regis parece que es algo así. Y seguro se quiere nacionalizar. Vitoni, se enojó contigo, Regis, por tu reclamo. Y la verdad que sí, vos sabés que me escribió, ¿verdad? Y yo le respondí, yo no soy una persona mala. Yo no voy a insultarle. Yo no voy a decirle cosas que no corresponden, ¿verdad? Pero él sí, vos sabés que las cosas que me dijo, por mensaje, yo guardé todo, ¿verdad? Te insultó. Yo tengo todo guardado, ¿verdad? Wilson, te insultó. Hasta inclusive me amenazó y todo, pero no pasa nada. ¿Qué tipo de amenaza? Pero yo sé que, así como todo humano, a veces cometemos errores cuando estamos en caliente, ¿verdad? Yo espero nomás que él pueda darme lo que me corresponde y después, qué sé yo, terminar siendo amigo. Porque el fútbol es como la pelota, gira, gira. Y en cualquier momento podemos encontrarnos como técnicos, no sé, ¿verdad? Ahora, ¿pensás Wilson en accionar si no tenés una respuesta? Porque, digamos, si él te bloquea, es como que de alguna manera no quiere más hablar. No, así no hay compromiso. ¿Tú accionarías? No, voy a esperar hasta lo último porque, como te dije, me dijo unas cuantas cosas que seguramente él sabrá por qué dijo, ¿verdad? ¿Qué te dijo Wilson? ¿Algo por lo menos? No, 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 ahora es un momento van a saber. Pero queremos entender porque, o si no, Wilson, queda como, realmente queda como que nos cuadra tu historia. Porque qué persona, lo que no reclamaría 700 millones de guaraníes, ¿verdad? Tiene documentos, tiene no sé qué otra historia para probar. O sos muy platudo o, Regis, realmente te dio una justificación por esos mensajes que decís. ¿Qué fue lo que te dijo? No, la verdad que no soy platudo. Yo soy humilde ahí. Fabi me conoce bien como soy yo. Yo no soy una mala persona. Yo solamente, como dije, yo le reclamo lo que es mío, ¿verdad? Y realmente la deuda es por los 500 millones por ahí. ¿Pero qué te dijo Regis? ¿Cómo para que vos decidas esperarle o algo por el estilo, Wilson? ¿Qué te dijo Regis? Y realmente sí me dijo muchas cosas. No te puedo nomás decir, Seba, porque... ¿Cosas malas o cosas buenas? No, cosas malas. Cosas malas lo amenazó. Bueno, pero es que digan a él. Sí. Y cosas malas me dijo realmente. Yo tengo todos acá los mensajes. ¿Saben qué pasa, Wilson? Seguramente vas a sentir, por lo menos, y viéndolo a Wilson, buenazo es Wilson Pitoni. Es un tipo, pero que no te va ni a mirar a los ojos de tan bueno que es. Siempre, dale, no hay problema. Y yo creo que con esa actitud que tiene Wilson, tranquilamente uno podría decir, che, Wilson, no te estoy pagando por esto, por esto. Toma nada, cien, da cincuenta. No tengo, qué sé yo. Bueno, un montón de explicaciones que se pueden dar. Pero bloquear a una persona es negar la cuenta y encima enojarte porque te está pidiendo a lo que le corresponde. Todo bien con que sea bueno, Wilson, pero que te duerman 700 millones, a cualquiera le despertaría una bestia. Claro, es importante, Wilson. Yo 15 mil no le perdono a nada. A mí me debes un lomito y me bloqueaste, quemo la casa. Wilson, es importante que sepa que no por requerir o reclamar lo tuyo te hace mala persona. Sí, totalmente. Vos tenés el derecho de poder demandar si es que Regis no accede por las buenas porque hace mucho tiempo están intentando. Encima de todo esto, es lo que se enoja y te bloquea. Ahora, ¿cómo le vas a seguir requiriendo si te tiene bloqueado en todos lados? No, pero en mi WhatsApp nomás hoy me escribió. Vos sabés que estuvimos escribiendo mucho en el WhatsApp y ahí me dijo muchas cosas, ¿verdad? Por eso estoy diciendo que yo confío en él, ¿verdad? Yo creo que vamos a llegar a un arreglo, pero con todas las cosas que me dijo estoy un poco dudando, ¿verdad? Te amenazó de muerte, Regis. No, 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 no. ¿Qué entonces? ¿Con contar algo que sabe de vos? No, 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 no. No, nada que ver, pero me dijo un montón de cosas. Qué raro. Que seguramente yo iba a tener que arreglar después, ¿verdad? Pero, como digo, seguramente yo, bueno, yo me expresé mal también o dije algo ahí en el Twitter que le calentó. Te pidió el que te disculpara, por eso estás diciendo que quizás te excediste en el comentario, porque si estás reclamando lo que es tuyo realmente es realmente reclamarlo. Pero ahora no sé si vos realmente estuviste en caliente y hoy como que las cosas están sentándose un poquito más y tenías las esperanzas de cobrar, pero que con la situación por la que ahora, de cómo se dieron las cosas, al final sentís que lo hiciste al pedo y que no podés cobrar esa plata. Y, bueno, y la realidad sí, Fabi, vos sabés que después de todo lo que me dijo hoy, ¿verdad? Porque, ¿para qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Ahí más no te voy a pagar. Cosas así. Entonces, es medio complicado, ¿verdad? No, 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 no tengas miedo, Wilson. Por favor, te pido que acciones, no hay de otra, Gerard. Porque si te dice ahora menos te voy a pagar, vos sabés que estoy sorprendido con lo de Reggie. No lo tenía en esa a Reggie Marque. Y para ir terminando y agradeciendo tu tiempo, Wilson, ¿qué tal te fue con tu candidatura o precandidatura? ¿Estabas pujando en un cargo político, Wilson? Y ahora justamente estamos acá en una reunión baretea, acá con mi equipo. O sea, que pasamos para las generales, pasamos para las finales. ¡Qué gusto! Bien ahí, Wilson. Bueno, se está armando una comitiva anti-Reggie en San Antonio. No lo creo. Por eso yo creo que no necesito plata porque yo soy más política. Yo siempre trato de ser como soy. Muy bien. Gracias, Wilson, por tu tiempo. Déjame decirte, te mandaste un golazo a aquella final de la Copa Libertadores de Olimpia. Como buen olimpista, te doy las gracias por eso, Wilson. Inolvidable ese golazo que te mandaste. No, gracias a usted y espero que se pueda solucionar ahí con Reggie legalmente porque yo la aprecio mucho. Siempre yo le, como dije, yo le traté bien. No sé nomás qué le habrá pasado hoy o... Tiene mucho gasto en Brasil. Bueno, vamos a ver. Ojalá realmente se pueda solucionar por las buenas y pueda recibir Wilson parte de su dinero. Agradecemos a Wilson Pitoni el contacto. ¡Otra vez, Wilson!